Bien, ahora pasemos al segundo fundamento que sería lo que es el nivel. El nivel sería la obtención de dos puntos que estén en forma totalmente horizontal. Todo lo que es horizontal se usa el nivel. Podemos utilizar el nivel de mano, el cual tiene una burbuja, se apoya sobre el elemento a marcar y dicha burbuja tiene que estar totalmente en el centro, si está nivelado. Si no está nivelado, podemos tener la burbuja en un extremo o en otro, digamos. En este caso, esto está nivelado y esto no. Entonces, bueno, tenemos que corregir para que nos quede de esta manera, que nos quede nivelado. Otra manera de obtener nivel es usando el nivel de manguera. Que se usa una manguera del tipo cristal, transparente, llena de agua generalmente. Una vez que tengamos llena la manguera con agua, digamos, podemos verificar o trazar dos puntos, digamos. Esto lo podemos usar ya a partir de un metro, aconsejo lo que es el nivel de manguera. Porque es mucho más preciso que esto. Por ejemplo, acá tenemos dos puntos y los queremos verificar si están a nivel. En este caso de acá, el agua, que es lo que está acá adentro, siempre, pero siempre, pero siempre se auto nivela. Acá tenemos un extremo de la manguera y acá tenemos otro. Esto que tenemos aquí es el agua. El agua siempre se nivela. Digamos, este punto siempre va a estar nivelado con este. Siempre. A no ser que, bueno, que tengamos burbujas de aire adentro de la manguera. Pero si no, el agua del nivel de manguera siempre se nivela sola. Siempre. Siempre. En este caso acá tenemos un punto marcado con otro punto marcado. El cual están a nivel. También se puede usar para, bueno, por ejemplo, para marcar un punto en una estaca, por ejemplo. Tenemos una estaca, no sé. A cierta distancia tenemos una estaca. Bueno, hacemos una marca. Acá tenemos esta marca de referencia. Bueno, la tenemos que hacer coincidir con esta. Con el nivel de manguera. Una vez que esta marca y el nivel de manguera, del agua, quedan al mismo nivel, al mismo nivel, ni más alto ni más bajo. En el punto justo se va hacia el otro extremo, digamos. O la persona que está en el otro extremo, digamos. Que puede ser marcando otra estaca que esté lejos, generalmente. O no. Y se le pide que haga una marca, que en este caso sería este, el punto B, por ejemplo. A nivel donde está el agua en la manguera. Acá tenemos dos casos donde el agua siempre está nivelada, acuérdense. Pero bueno, tenemos un punto de referencia que está marcado a nivel. Y otro que está marcado en de nivel. Esto no significa que esté a mal. Porque estos casos, por ejemplo, se usa a la hora de hacer una pendiente. Se usa esto. Pero esto nos quiere marcar, nos está diciendo que tenemos un desnivel. Para que algo esté a nivel, usando el nivel de manguera, nos tiene que coincidir. Tanto el agua con las marcas que hagamos, tienen que estar todas en un mismo nivel. Entonces, digamos, este de acá está muy bajo, tendría que estar más arriba, ¿no? Bueno, eso del nivel de manguera. Generalmente se hace un punto de referencia en la obra. Y después, desde ese punto, se mantiene que coincida el punto con el agua. Y se lleva hacia la otra destaca. Y después se va marcando. En la destaca que se lleva, o en una pared, o donde se requiera. Bien. ¿Cómo se obtiene, o cómo se llena la manguera de nivel? Bueno. Primeramente hay que verificar que la manguera esté limpia. Y que no esté, digamos, rota en alguna de sus largores. Digamos. Que no tenga algún daño, digamos. No tenga algún agujero, que no tenga nada. Y otro fundamento también importante, que la manguera de nivel esté limpia. Así podemos visualizar más fácilmente el agua que está en su interior. Bien. Esas son consideraciones antes de llenarla. Lo primero que debemos hacer es colocar un recipiente. Puede ser un balde de 20. Lo que ustedes tengan. A una altura superior a la salida de la manguera. Por ejemplo, lo pueden poner, no sé, lo pueden colocar en algún lugar, donde ustedes puedan. Yo les aconsejo que por lo menos esté a un metro del nivel del suelo, del recipiente, con el agua. Bien. Ese es el primer paso. Segundo paso, se introduce la manguera hasta la mitad, más o menos, del agua. No tiene que quedar ni arriba, ni tocando el fondo. Yo les aconsejo que la manguera quede a la mitad. Eso sería el segundo paso. Tercer paso, una vez que esté la manguera ahí. Desde este extremo, se debe de succionar. Generalmente se hace con la boca. Se succiona. Y bueno, y el agua va a empezar a salir, digamos, o a bajar. Bueno, obviamente se succiona. Y se pone lo más cerca del piso posible, digamos. Así tenemos diferencia desde este punto hacia este de acá. Bueno, una vez que empieza a succionar, que empieza a salir el agua, debemos corroborar que no tenga aire, que deje de salir aire. Para eso nos vamos fijando. Acá, obviamente, nos va también a salir el aire al principio. Y bueno, verificamos que no tenga aire. Una vez que tenga aire, que no tenga aire, tapamos un extremo con el dedo, por ejemplo. Vamos hacia otro extremo y retiramos la manguera del agua. Siempre con las puntas hacia arriba ahora. Porque acuérdense que tenemos la manguera con agua. Una vez que tenemos las dos puntas hacia arriba, por ejemplo acá, las ponemos lo más cerca posible. O una al lado de la otra. Por ejemplo, apoyada en una pared o en alguna superficie. Y se fijan que el agua de este extremo esté al mismo nivel que el de este extremo. Obviamente ahí tienen que esperar un momento hasta que el agua se estabilice, digamos. Pero de no coincidir el agua de aquí con el agua de acá, por ejemplo. Acá tenemos a esta altura. Y acá el agua nos marca por acá abajo. Eso es un indicio de que la manguera no nos quedó bien llena. Nos quedó con aire. O que la manguera está pinchada. Bien. Otra cosa a tener en cuenta al usar el nivel de manguera. Y esto es muy importante a la hora de usarlo. Muy importante. Que no tengamos obstruida ninguna de las puntas de la manguera. Por ahí sí se tapa con el dedo para, bueno, para mover la manguera de un lado hacia otro. Para evitar que se escape el agua, ¿no? Pero si no, a la hora de hacer mediciones, la manguera en esta parte de acá, no tenemos que tener ningún impedimento. Nada. Bien, aquí tenemos la manguera transparente. También tenemos un balde con agua a una altura de un metro aproximadamente. Y tenemos un extremo de la manguera metido en el balde, dentro del agua. Bien. En el otro extremo debemos de succionar, en este caso con la boca, hasta lograr que salga el agua y también que salga el aire que tiene la manguera dentro, digamos. Bien, una vez que hemos corroborado de que empezó a salir el agua y también que salió todo el aire que está dentro de la manguera, que para fijarnos esto, bueno, podemos ir revisando la manguera desde la punta donde sale el agua, hacia atrás, digamos, el recorrido inverso. Y bueno, ver que no haya quedado agua, perdón, que no haya quedado aire dentro de la manguera. También es muy importante que la manguera esté a lo más desenrollada posible. Menos curva tiene la manguera, es muchísimo mejor y, bueno, nos facilita mucho también a la hora de llenarla. Bien. Una vez que corroboramos que no tiene aire, tapamos con el dedo un extremo de la manguera y luego retiramos el otro extremo que está en el balde. Siempre con un extremo de la manguera tapado con el dedo. Bien. Luego de eso, luego que tengamos los dos extremos, siempre la manguera hacia arriba. Apoyamos la manguera, por ejemplo, en una pared. Y debemos de corroborar de que el agua, tanto en un extremo como en el otro, esté al mismo nivel. Eso es muy importante. El agua tiene que estar a un mismo nivel. De no estar al mismo nivel, bueno, lo que hay que hacer es llenarla nuevamente. O corroborar que la manguera no esté derrota. Paso siguiente. Hay que tener una marca fija. En este caso, en una estaca. Y bien, a continuación tenemos que poner la manguera, el nivel de manguera, uno de su extremo, atado. En este caso, sobre la estaca, ¿no? Bien. Ahí tenemos la marca, como se ven. Aquí está una marca de referencia. Este sería el punto A, como podemos decir con el ejemplo. Desde aquí vamos a tomar las distintas mediciones para que todo nos quede al mismo nivel. Bien. Luego, vamos hacia el otro extremo. En este caso, donde tenemos una estaca también. Y como podemos ver, tenemos el otro extremo de la manguera, también atado con unas vueltas de alambre. Y bueno, en ningún punto la manguera tiene que estar obstruida en ningún sentido, en todo sentido, digamos. Bien. Lo primero que debemos hacer en el punto A, que es el que habíamos puesto de ejemplo, que en este caso sería esta estaca. Es poner el agua de la manguera debe de estar al mismo nivel que la marca de referencia que tenemos. Que en este caso, la marca de referencia es, bueno, una marca hecha con una tiza. Bien. Ahí podemos ver. En este caso el agua lo tenemos por abajo de la marca, entonces debemos de levantar la manguera. En caso contrario, deberíamos de bajarla. Bien. Llevamos la manguera. Esperamos que se nivele un poquito. Y bueno, lo vamos dejando, como ahí podemos ver, ahí quedó el agua. La dejamos al mismo nivel que la marca de la estaca. Una cosa muy importante, más fina es la marca que se hace de referencia, es más precisa. En este caso lo hicimos con una tiza, pero bueno. Bien, una vez que tengamos nivelada la primera estaca, la marca de referencia, vamos hacia la otra estaca. Vemos en dónde tenemos el nivel del agua. No importa si es acá, más arriba o más abajo. No importa, mientras que esté bien en la primera estaca, eso es lo importante. Entonces, vamos a la segunda estaca y marcamos dónde tenemos el nivel del agua que nos marca la manguera. Como podemos ver, es en ese punto. Bien. Y así debemos hacer con todos los puntos de referencia que querramos hacer. O sea, siempre nivelamos que el agua esté a nivel en el punto A, y luego hacemos la marca en otra estaca, o en una pared, o en lo que sea. Pero siempre midiendo desde el mismo punto, digamos. Siempre hay que tomar de referencia el mismo punto. Es decir, siempre nivelar ese punto, que en este ejemplo yo le digo punto A como un ejemplo, ¿no? Este, y bueno, se pone a nivel siempre ese punto, y después, bueno, donde haya quedado el agua en el otro extremo, se hace la marca. Entonces, de esta manera, siempre el agua la vamos a tener nivelada en todas las estacas o en todos los puntos que hayamos hecho. Sean estacas, sean reglas, este, o sea lo que sea. También podemos, una vez que hayamos marcado todo lo que tengamos que marcar, ir repasando nuevamente, que tengamos el agua a un mismo nivel en todas las estacas. Tomamos de referencia la primera estaca, y después de ahí, el otro extremo lo vamos colocando en los distintos otros puntos, y verificamos que estén todas las marcas a un mismo nivel. Entonces, eso nos garantiza que, bueno, que ya tenemos un nivel de referencia para poder trabajar. Gracias.